Anoche, soñando, yo traía a Cataluña todo lo que más quería. Mi familiar y amigo, caballo, perro, escopeta y mi Andalucía cachito, todo metido en una maleta. Málaga, su soliferia, yo la llevaré a Gerona, Cádiz y sus carnavales, entre Siche y Badalona. A Granada con su alambra, yo la pondré en Tarragona, a en la cruz y el castillo, a en la cruz y el castillo. Juntos en Santa Coloma y en San Adrián, Sevilla, que está la feria de abril. Y el río beso más chico, que el río Guadalquivir, tiene Andalucía dos cosas, que no tiene el mundo entero. Los guardias con su sombrilla, los guardias con su sombrilla, y los burros con sombrero. Córdoba con su mezquita, la llevaré al Penedel, y a Almería a la frutera, en la herida la pondré. A vuelva la marinera, rociera y cantadora, entre Mungu y el Tibidabo, entre Mungu y el Tibidabo. En la rambla, en la rambla, en Barcelona, y en San Adrián, Sevilla, que está la feria de abril. Y el río beso más chico, que el río Guadalquivir. Y en Andalucía dos cosas, que no tiene el mundo entero. Los guardias con su sombrilla, los guardias con su sombrilla, sa, 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 y los burros con sombrero. Menos mal que Cataluña, está justo Molinero. Mario Concha y muchos más, con su radio Gonzalero. Que nos ponen las canciones, de mi bella Andalucía. Sevilla, nafaso, doble, fandango, rumba y tango. Sa, 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 por la noche y por el día.